¿Cómo lo quieres? ¿Cómo lo necesitas? Lo tenemos. Si crees que no puedes estudiar porque los horarios de clase no están pensados para ti, o porque lo que se enseña no responde a tus intereses, porque vives muy lejos de la escuela, o porque piensas que ya estás grande. Si piensas que tus oportunidades de estudiar se acabaron por problemas económicos, sociales o culturales, te contamos que ahora existen modelos educativos flexibles diseñados para ayudarte a continuar tus estudios y alcanzar tus metas. Hay modelos de estudio que tienen en cuenta si vives en el campo o en la ciudad, si eres un adulto mayor o un niño que hasta ahora va a entrar a la escuela, si quieres asistir de manera presencial a la institución o si quieres estudiar de manera virtual, si quieres que te ayuden a desarrollar tus habilidades laborales o que mejor te ayuden a cultivar tus intereses comunitarios o artísticos. Hay muchas opciones que están pensadas en tu situación y en tu contexto, así que ya no hay excusa para que te quedes sin estudiar. Pregunta en las instituciones educativas más cercanas o en la Secretaría de Educación de tu municipio o departamento por los modelos flexibles que se ofrecen en tu región. Como lo quieres, como lo necesitas, tenemos el modelo que te ayudará a ser una persona con más y mejores posibilidades de lograr sus sueños.